Y ahí te vas pa' que te acuerdes chiquitina Voy a ser, de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor, que otros caminos sigamos Y que esta despedida, sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Y aunque me duele decirte que Aquí he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin regreso Que la distancia siempre será Eterno amor secreto Y aunque la distancia no separe, mi hija Te llevo siempre en mi mente No te puedo olvidar Échale capaz Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Aunque me duele, aunque me duele decirte Sin regreso Sin regreso Que la distancia siempre será Mi eterno amor secreto Y me despido de ti Aun queriéndote Más y más Más y más